Bienvenidos a D en Espectáculos. Carlos Galdós, el conductor y comediante del programa de entretenimiento Por Dios y por la Plata de Panamericana Televisión, tuvo como invitado a Miguel Barraza, más conocido como el Chato Barraza. Galdós le recordó a Miguelito su trayectoria como comediante. Escuchemos. Oye, acá tengo mi alcohol. Pero qué pena que sea para... ya tú sabes. Miguel Barraza en el programa. ¿Cómo te llamas Miguel? Miguelito. Miguelito. No, fue quererte Miguelito. Fue adorante. ¿Qué tal Miguelito? Todavía sigue Pepa, mi compadre. Por mi hija yo lo conozco años, pero el tintán es bueno. ¿Has visto, no? Sí, sí. No te hagas el tercio. No, no, me pongo ahí mi tintán. Ahora Carmela. Me decía, oye, mi compadre me decía, chatito, no te vayas, por favor, no. Mi padre me llevaba pues ahí para que cuente chiste, para que no le regalas. Lo conocemos tiempo, lo quiero mucho. Es muy noble, muy noble y sobre todo horroroso. Y como dijo mi tío Juan, escúchala, oígala, entiéndela, escúchala. Bueno, miren, cuánto tiempo. Primero, bienvenido a la vida, compadre. Has salido de una brava tú, ¿eh? No, es que Dios es lo máximo. Sí, claro. Se quiere aquí. Ahora, lo quiero tanto que siempre que voy a una cantinita, que ya poco la frecuento, siempre pido Dios más. ¡Ese hijo! ¿No ves que él me salvó la vida? Claro. No, no, ¿qué cosa? Pero te voy a decir que es un caso y les aconsejo a todos mis amigos, es poco, hablo en serio yo, pero cuídense, protéjense, porque esto te lleva para la vana y yo no vuelvo de más, mi ñayo. O sea, ¿y te agarró el bicho fuerte o no? Te agarró, hermano. El primero no lo sentí, el segundo, esto, y me dio el último, que sí, un poquito, una disfonía. Claro. Porque todo el mundo dice, afonía, disfonía, ven bien, por favor, el cateano. Y sí, como, no, así que, no, y adiós, gracias, pues, estoy bien, si no, hermano, no estaría con mi compadre, que lo doy. ¿Cuántos cheques tienes, Miguel? Yo tengo 72. No, todavía estás, pues, estás parado. No, pero si mi compadre, mi señorita, hoy está vendiendo años, Melcocha, por mi santa madre. Melcocha tiene ya base 8 largos, ¿no? No, Melcocha tiene 85. Cinco. Cinco. Imagínate, todavía, todavía me dice, mi compadre, este, creo que me quedo un saldareado. Son una generación de hielo, ustedes. No, si llega los 90 mangos sobrados. O sea, yo le digo, yo, largo, a Melcocha lo veo 90, 95, largo, ¿ah? Qué lindo, mi negro, carajo. Y a ti también, Miguel. ¿Qué cosa? Uy, ay, mira, lo que ha dicho, a ti también. ¡Te advierto! Mira, estupe, a esta edad, viajando el... Bueno. ¿Cómo sufrí esa madre? ¿Sabes cómo sufrí esa madre, estupe? Bueno. Oye. Mi gordo. ¿Le extrañas al gordo o no? No, cómo no voy a decir. A todos mis amigos que se han ido. Señor Gámez, al gato, el gato Abad. ¿El gato Abad? El gato Abad, pues, claro. Hermano de Román Gámez. Hermano de Román Gámez. Tóxico, pues. Bueno, todo el mundo se tiene que ir, pero hay que irse bien. Haciendo una labor social, una labor buena. Cualquier cosa buena, estás con Dios. Por Dios. Gracias.